buenos días a todos este hoy quería mandarles este videito para enseñarles el bolsito que oriflame nos está regalando por las activaciones de este mes este bolso este vean que se llama oriflame exclusif y es este hecho allá en estocolmo es una línea exclusiva solamente para socios de oriflame es un juego completo que ya tal vez recuerden que había salido también este como premio para las afiliaciones pero ahorita tenemos este el pequeño quiero abrirlo para mostrárselos viene súper bello vean el detalle digamos como viene envuelto esto es como si lo hubieras comprado en una tienda este de bolsos exclusivos realmente es muy finito este viene acá con todo el detallito y vamos a ver este así sería de cartera pero también trae acá miren la tirita para usarlo largo este vamos a ver y aquí está la tirita vean como viene y se los quiero mostrar por dentro en espacio tiene otro bolsito acá la marca realmente está súper finito vean qué bonito todos los detallitos que tiene y está súper fácil de ganarse como como cada una lo puede tener bueno si afiliamos tres personas que hagan una compra de llave y cómo hacemos eso bueno invita a otras personas a que puedan aprovechar igual que usted los precios del socio que compren lo de la casa lo del cuidado personal este que lo puedan preparar todo a precio de socio que haga un cambio de marca y utilicen el champú la crema la pasta dental etcétera todo a precio de socio así que aprovechen son de existencias limitadas entonces aprovechemos estos días y no se queden si su bolsito está precioso chau